En vivo desde el Centro Uniteal de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Muy buenas tardes, en la Red Uniteal ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Dos detenidos, ambos son sospechosos de haber efectuado varios asaltos a transeúntes. Alianó un hombre muerto, su cuerpo fue trasladado desde Camir y el principal sospechoso del hecho fue detenido. Hombre herido, la unidad de bomberos lo auxilió tras haber sufrido un accidente de tránsito en su motocicleta. Enviados a la cárcel, son acusados de tráfico de drogas, uno de ellos llevaba cápsulas en el estómago. Robo de accesorios, delincuentes se llevaron a autopartes de dos vehículos estacionados en el barrio Urbarí. Anuncian movilizaciones, el magisterio urbano marchará este jueves exigiendo mejor calidad educativa. Elecciones en Ecuador, opositores exigen transparencia y celeridad en la publicación de los resultados. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.